El castellito porque eres la primera ganadora de abajo, porque hubo tantos rojos después. Muchos rojos, pero yo de la primera generación, claro. La estrellita. Así es, yo partí, cuando me ven en este pub cantando, me invitan a ser parte del casting, un casting que yo pensaba que era de 10, 15 personas, cuando llegué a 1.200 cantantes y dije, bueno, ya estoy acá, no queda otra que audicionar y fui seleccionada, al principio habían seleccionado 50 personas, sabíamos que eran 12 en realidad los participantes y fui pasando etapas, etapas, hasta que quedé dentro de los 12 titulares. Y así partió el programa. Un programa que, claro, el canal en esa época estaba apostando mucho, un programa también que nace de una idea del canal, que venía obviamente con influencias de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Recordemos que estaba de moda Operación Triunfo en España, que había sido todo un fenómeno, pero acá le agregaron su toquecito chileno también y competencia también de bailarines. Y la capilla. Y la capilla, todas esas cosas bien que marcaron. ¿Una vez por capilla, no? Una vez. ¿Una vez todavía? ¡Qué grande! Solo una vez, sí. Que yo creo que me mandaron porque se dieron cuenta que no había ido nunca y me dijeron, vaya capilla, ¿ok? Vamos a capilla.